¡Hola amordesanos! ¿Cómo están el día de hoy? Para los que no me conocen, mi nombre es Yanny Brills y antes de comenzar con el video, los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita para poder recibir notificaciones cada vez que hay un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar a hacer un DIY que la verdad es demasiado fácil, sencillito, económico, muy muy fácil, me encantó la verdad. Pero antes de contarles un poquito más, le voy a mandar un beso muy grande a los tres martesanos que me van a acompañar el día de hoy. Le mando un beso muy grande a Liz Lugo, Diego Villarreal y también para Manuel Gamer. Si ustedes quieren que les mande saludos en el próximo video, quédense hasta el final del video que les voy a decir cómo tienen que hacer. Hace un par de semanas subí un video de Fall Guys en el que les enseñé a hacer el muñequito de Fall Guys en porcelana fría y la verdad es que les gustó muchísimo y muchos de ustedes me han pedido que hicieran más cositas de Fall Guys y se me ocurrió hacer algo muy muy sencillo que les va a encantar para poder decorar su habitación. Lo que vamos a hacer el día de hoy es un póster de Fall Guys. La verdad es que es muy muy fácil y además me pareció muy muy original. Ustedes pueden utilizar la idea que les di yo o pueden hacer algo parecido o diferentes colores con diferentes personajes de Fall Guys. La verdad es que es muy muy fácil de hacer. Así que bueno, martesanos, para no perder más tiempo vamos a ver cómo se hace este póster de Fall Guys. Los materiales que necesitamos son cartulinas o papeles marcadores y lápices pegamento para papel y una tijera empezaremos haciendo un círculo grande en una cartulina blanca si quieren se pueden ayudar de algo circular para que les quede perfecto y después lo recortamos ahora tenemos que hacer los ojos del personaje de Fall Guys yo hice un molde para que me queden los dos ojitos iguales luego los pintamos con un marcador negro y lo dejamos a un lado ahora vamos a necesitar una cartulina celeste pero si no consiguen pueden pintar una cartulina blanca con acrílico de ese color y lo dejamos secar mientras tanto vamos a hacer el cartel de calificado en un papel blanco escribimos con un lápiz la palabra y luego lo borramos un poquito para que no se vea el lápiz cuando vayamos a pintarlo ahora vamos a pintar de rosa las palabras dejando el relleno de las letras en blanco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y marcamos las sombras con color negro para que quede tal cual como es en el juego ¡Suscríbete al canal! y lo recortamos por los bordecitos ahora tenemos que pegarlo en la tira celeste que hicimos antes y en un papel blanco marcamos las líneas que van a los costados son dos rosas y dos de color negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y las pegamos de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora tenemos que unir todo primero colocamos la carita en la parte de arriba pegándola con pegamento y abajo ponemos el cartelito que hicimos recién y listo así de fácil podemos hacer nuestro póster de Fall Guys ¡Suscríbete al canal! ¡Martesanos! eso ha sido todo por el día de hoy espero que se lo hayan disfrutado muchísimo yo la verdad es que estoy muy contenta porque me gustó un montón como quedó el DIY me encantó de verdad estoy muy muy contenta si les gustó el video los invito a que le den un bonito me gusta y también que se suscriban al canal para poder ver todos los videos que están por venir ahora que estamos subiendo videos cada martes no se olviden de que en la descripción les voy a dejar todos los links de mis redes sociales por si me quieren mandar fotitos de las martesañas que ustedes hagan la verdad es que me encanta cuando me mandan fotitos y compartirlas con los martesanos en los próximos videos también les voy a dejar el link de mi página de Facebook en la que estamos haciendo streams todos todos los días así que se las voy a dejar para que puedan unirse a alguno de los streams que hacemos cada día y no se olviden de visitar mi página web en la que estamos haciendo nuevos posteos cada semana esta semanita les enseñé a hacer muchos peinados muy muy bonitos que incluso me dan ganas de enseñárselos en video también así que si quieren que les enseñe a hacer alguno de estos peinaditos díganme en los comentarios y les voy a hacer un video sí o sí y antes de despedirme le quiero mandar un beso muy grande a los tres martesanos que me acompañaron el día de hoy le mando un beso muy grande a Liz Lugo Diego Villarreal y también para Manuel Gamer si ustedes quieren que les mande saludos en el próximo video lo único que tienen que hacer es dejarme un bonito comentario en este video y yo voy a elegir tres comentarios y los voy a poner en el próximo video ahora sí martesanos eso ha sido todo por el día de hoy espero que se lo hayan disfrutado mucho espero que les haya gustado y que se animen a hacer este bonito poster les mando un beso muy grande y nos vemos este próximo martes con una nueva martesanía les mando un beso grande, grande, grande ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.